Este deck está basado en uno de los decks que vi en la página de decksparajj.com Eh, dicen que también se llama Duel Links Meta, pero yo no les creo Porque de ahí salen todos mis decks, entonces pues yo creo que me hicieron la página para mí Entonces pues vaya, procedo a enseñarte la versión con la que yo terminé Este es el deck que te digo, está basado en uno de los decks que estaba en decksparajj.com Donde el deck original tenía solamente un Levian Air Llevaba también 3 Raidens y me parece que llevaba solo la Recharge Si lo probé tal cual, pero al final yo lo terminé moviendo, como lo ves De hecho el extra deck también es diferente Porque pues vaya, en mi experiencia, conforme fui jugando, pim pam pim pum Yo dije ok, esto me sirve más, esto está mejor, esto no y bueno, etc. Te explico qué es lo que hace el deck Primero que nada, la skill Este skill lo que hace es cuando pierdes 1000 puntos de vida Cada vez que pierdas 1000 puntos de vida, puedes convertir todo en zombie Absolutamente todo El campo del rival, el cementerio del rival, tu campo y tu cementerio ¿Qué quiere decir esto? Que Lord Spectral Sword puede utilizar lo que sea que esté en tu cementerio Para hacer, pues vaya, la combinación de Synchros Que obviamente solamente vas a hacer a Shogun Saga ¿Cómo te vas a bajar 1000 puntos? Estegosaurus Bueno, Stegocyber, como se llame Este güey lo que hace es que cuando te atacan Ni siquiera, es que amigo, es maravilloso Porque ni siquiera te tienen que hacer daño de batalla Cuando te atacan, lo que hace es que Además de que el daño de batalla te lo va a anular Te va a bajar 1000 puntos de vida Para invocarse desde tu cementerio Y el ataque que te están haciendo Por ejemplo, si es un ataque directo No te hace daño Nada más pagas los 1000 Y pum, vaya, ya está Tu siguiente turno tienes el skill Obviamente después de sacarlo del cementerio Pues nada más se puede ir desterrado, vaya O algo que puedes hacer con él Es que si tienes el bulbo Pues te aventas Black Rose Y si ya tienes otro nivel 6 en el cementerio Esta es la jugada que a mí me encanta, me fascina Y vaya, esta es la segunda vez que grabo el deck Porque ayer lo grabé Donde sí me salió muchas veces esta jugada que te le voy a contar Pero hoy no me salió tanto Pero vaya, igual está en el gameplay Hasta el final más o menos Pero vaya, en sí lo que haces O la jugada que para mí es la jugada maestra La jugada más chida que puedes hacer Es hacer Black Rose Ya sea con el Stegosaurus y el bulbo O con Lumina y Raiden Haces Black Rose Limpias el campo Activas la skill Y una vez con la skill activada Usas Spectral Sword Otro nivel 6 Y pumba Shogun Saga Y carnal El monstruo que quieras Y te hace Lithal Porque van a ser todos zombies Por la skill Y Shogun Saga lo que hace es que lo invocas al campo Y se aumenta el ataque de un monstruo del cementerio Que destierres Quiere decir que si tiras a Lumina O sea vaya, invocas a Shogun Saga Destierras a Lumina Shogun Saga tiene 4000 Y te recuerdo que tienes campo libre Porque hiciste Black Rose Eso quiere decir Lithal Ya está, ganaste Destierras a Raiden Ya te pasaste Lithal Destierras a Levianair Y estás mamadísimo Entonces pues vaya, te digo Esa es lo que para mí es la jugada maestra La jugada más chida Pero claro, tienes más formas de ganar El extra deco original Tenía a... Me parece a Z No tenía a Every Y no tenía a Onimaru Tenía a Z Y tenía a otro wey nivel 7 Que no me acuerdo quién es Pero yo los terminé sacando Porque Onimaru lo puedes hacer Cuando tienes a... A Levianair y a Raiden Y te haces a Onimaru Y la Every más que nada para turno 1 Porque vaya, yo sentía que Z a turno 1 O sea man, no me convencía tanto No se me hace Z tan... Tan bueno hoy en día Que la gente ya sabe cómo jugarle Entonces pues vaya, yo por eso lo saqué No quité a Squire Saga Ah, tenía Michael Michael, porque Michael Te recuerdo que Michael Pues te quita 1000 puntos Y puedes usarle skill Entonces Michael pues Si se veía muy útil Pero yo nunca lo llegué a utilizar Y podría sacar a la Squire Saga Por Michael Pero te recuerdo Que Squire Saga Tiene un efecto Que al momento de desterrar Un zombie Puedes subirle 300 de ataque A todos los monstruos que controles Entonces Como todos son zombies Te puedes desterrar al monstruo que quieras Y te pones incluso más mamado En caso de que tengas monstruos fuertes en frente O te puede servir para hacerle Leath a la... ¿Cómo se llama este deck? El Resonator Que se sube en la vida como locos Entonces Pues vaya En general Eso es lo que hace el deck Yo no tengo 3 levias Si tienen 3 Yo creo que estría bien meterlos Y sacan No sé Lo que gusten No sé si Quiere sacar una Lumina No sé O si quiere sacar un Spectral Sword Lo que quiere siempre en Cementerio Es el Stegocyber Y el Spectral Sword El Spectral Sword Pues para usar su efecto Porque tiene que estar con un turno de antelación Y el Stegocyber Para bajarte los 1000 Y usarle skill Además de que te protege Y créeme que yo intenté jugar sin el Temperance Pero Temperance también es dios Porque Temperance es de luz Además de que te ayuda a hacer turnos Te ayuda a hacer Cementerio para Levianir Y también Te ayuda A que como es nivel 6 Puedes usar al Spectral Sword Para traer a Shogun Saga O sea te digo Es maravilloso Entonces Pues vaya Esto es más o menos lo que hace el Deck Así muy resumido Está muy padre Está muy divertido Tiene muchas plays A mi me gustó Subí a Leyenda con este deck sin querer Así que Pues nada No tengo nada más que decir Más que disfrutar los gameplays Chale wey Llevaría racha Pero Soy bien lento wey Para jugar Es el mismo wey A ver Es que Ah Ah no What Tiene el skill pedorra Bien despectivo Pues es que Nomás se metió El Utopia Al Extra Que Que puede ser su Deck Blue Eyes No se No se me ocurre Ningún otro Deck Que se puede usar solo Tengo que hacer algo también Para que no se escuchen Tanto los clics Conoce el que Ok 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 Es que Blue Eyes No llevan nada A nivel 4 wey Como para que Le sirva La skill No se No estoy Estoy algo perdido A ver como me va Bien Muy bien Esos fueron buenos Mileos O sea No es lo que quiero Tener en cementerio ¿Verdad? Pero Lo importa Puedo usar esta mona Y hacerle Black Rose Si me deja Si no Pues no hay pedo Te diría que me gustaría Hacer a Avery Pero No 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 Este porque brilla Es que como no se Que es Uvac Ay wey Me dio la cabeza Y un cabrón Que sos Demais Pues con más razón Te lo voy a tronar Que es hacer Necroballe Con más razón wey Con muchísima más razón Ah pero espérate Espero no haberla cagado Buenos mileos Black Rose Porque de hecho Black Rose es la única forma De quitarme el Necro Así que dile adiós Tu Necro Goodbye Que era la set Un tifón Que bien Puedo defenderme Pero No tengo estego Tengo estego Nada de que preocuparme Come on Y si me hubiese destruido El espectral Ya hubiera ganado Otra set Está bueno Pues ya está A ver Mujiji A ver Déjame comprobarlo Solamente tengo Un nivel 6 Eso no es bueno Y creo que es el único Dark Aquí me hubiera servido Tener al Miguelito Pero Puedo hacer a Vermilion Pero Aunque puedo hacer A la Squire Saga ¿Verdad? Puedo hacer la Squire Saga Y invocar a Levia Igual no tengo No, no, no No he perdido los mil puntos No me había dado cuenta Ya estaba pensando En usarle skill Y uy si Mi espectral sword Pim pam pim pum Pero no Y el Squire Pues no selecciona Ya está Ahí en el cementerio La El Black Rose Zapiola Poing Claro Bye bye ¿Y qué crees Mi rey? Ah pues ya no importa O sea no importa Que use 3 de luz Porque voy a atacar directo Sin la skill Buenísimo Y pude haber usado El Alevianer Y luego usar el Bulbo Buenísimo Llevaría rachas Y jugará rápido Pinches arpías Maldita sea Ay Pero bueno Infernity Yo encantado Me pongo en 4 Solito O Avenger Entonces no Ya me subió el pantalón Pésimo servicio Pues es buena mano Aunque no parezca Buenos Buenísimos Mileos Mileos Tier Dios Mileos Tier Dios We Literalmente lo que quieres Milear El Spectral Sword Y el Stegos Diver Mileos Tier Dios ¿Qué vas a hacer Wey? Ni sirves tú Como deck Pues como se van a destruir Los dos Me voy a bajar Los mil puntitos Para aprovechar El bug Ustedes igual Se destruyen Tengo el campo libre Hay que tener Kuribos Claro No lo descarto No lo niego No sé Fíjate si usarlo Porque perfectamente Aquí Aquí está perfecto Para hacer una Avery Pero perfecto Pero perfecto Híjole Es que tirar Tira uno de estos No es que me encante Milear Ya no quiero Milear nada Un Black Rose Con el campo vacío Venga Avery Y espero Mi compadre No se nos rinda Poisonous Army Y hasta puedo utilizar El que acabo de mandar Al cementerio Lo cual está bien perrón Sigo teniendo La protección Del estego Me voy a poner que no Sería experiencia De su efecto Atacamos con Avery No tiene nada Listo Bueno a ver Pero le gané A Dark World O sea Tampoco es como que digas Wow Que difícil es ganarle A Dark World Si pierden solos A ver La neta no me acuerdo Que pasó en las replays Porque esto ya es de ayer Y Ah de hecho subí a leyenda Con este deck Sin querer XD A ver Un Yami Bakura Estaba en racha Que tenía Acuérdate Acuérdate Witchcraft Me acuerdo que jugué Contra Witchcraft ¿Eres tú? Mira Aquí te explico Como yo voy primero Y no tengo nada Para millear Más que a Raiden O sea También Lumina Lumina Si la pones Si la dejas en el campo Al final del turno También Milea También sirve Turno 1 Pero pues Raiden Obviamente está muchísimo mejor Porque aparte Después lo mandas al cementerio Y puedes usar a Lumina Para revivirlo O sea Bueno Tu rival te lo manda al cementerio Bueno Mile 2 Dos Mileos Asquerosos Luego otros Dos Mileos Pues bueno Más asquerosos aún Pero Ya está el Stego Cyber Que de perdido Te protege Es lo que quieres Milear casi siempre Si es Witchcraft Ok Excelente Él hace su ZZZ Me empieza a dormir Por algo estoy enseñando Una replay Y no el duelo en vivo En el que me quede dormido Aquí si le puedo adelantar A huevo Bueno Hace sus cosas de Witchcraft Pues me ataca Me destruye Lo que les digo Lo que queremos Se regresa ya Sus cartitas a la mano Bien padre Bien divertido Wow Súper Súper entretenido Jugar Witchcraft Luego ahora sí Un turno buenísimo En el que robo Un Stegosaurus Aquí es donde yo repito Ya puedo hacer Mi gran combo Él hasta Ni porque es mi turno Se rehúsa A no dormirme Nada más me ve con los ojos abiertos Y ahí va a aburrirme Pero bueno No pasa nada Él hace su eterno bla 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 Yo ya usé mi efecto Trae a la Madame Me trae igual Me trae igual Raiden Obviamente permite Raiden Permite Miliar a Raiden Perdón Y pues vaya Me hago un Miguelito Yo lo pongo en defensa Porque pues me lo va a negar No me voy a gastar mil puntos Para lo que me va a negar Si sé que tiene mágicas Que no le molesta tirar Nomás lo pongo en defensa Paso mi turno Otra vez me empieza a dormir ZZZ Voy a adelantarle ZZZ 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 Sí, sí, sí Amigo Qué bueno Esto de Witchcraft Sigue jugándolo Wow Qué divertido Me ataca Me duermo Activo Pim pam Destruyo Me ataca Bla 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 ¿Ya voy yo? Ya voy yo A huevo Voy yo Robo el poderosísimo Levianir Muy buen topdeck Si no hubiera perdido Obviamente lo invoco Está obligadísimo A negarme Por lo cual ya no me puede Volver a negar Entonces procedo A utilizar mi skill Que mi skill Es lo máximo Como yo ya tenía Un espectral sword En el cementerio Procedo Aquí la cagué Lo reconozco La cagué Porque primero tenía que haber Invocado al arcana force Para tener al levianir En el cementerio Porque pues ya ves Que la skill te hace todo 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 zombie Entonces lo hubiera podido usar Para el shogun saga Y hacerle elizal A través de cualquier Ya sea la madame O la lumina Porque tiene 6000 Pero bueno De hecho no me di cuenta Hasta que lo invoqué Que no tenía nadie En el cementerio Más que otro Spectral sword Ahí es donde yo Pues vaya Invocó al shogun saga Ni pedo Es lo único que había Sacó el espectral sword Te repito Aquí tenía que haber sido Levianir Para que se fuese a 6000 Y aquí me la tuve que jugar Dije tengo lethal Pero tengo que invocar Al arcana force ¿Cuál es el problema Al arcana force? El efecto Si salía en tails No le iba a ganar Porque el daño de batalla Que yo le hiciese Iba a ser A la mitad Tenía que caer en heads Pero pues si estás viendo La repetición Que crees que cayó Digo No hay que ser un genio ¿No? Me sale obviamente Tails Ataco a la madame Tú te estarás preguntando ¿Qué cojones? ¿Por qué no usó su efecto De bustearse? No puede Porque el skill Lo hace zombie Y su efecto dice claramente Que es a spellcasters No a zombies Entonces La tiene que chupar 2800 Y ya es lethal Con el Con el temperance De caso eh Y por último Pues les voy a enseñar Una última repetición En la cual Estuvo muy padre Ya lo vamos a ver Porque Es más o menos Similar a lo de witchcraft Donde vaya pues Robo todas mis cartitas Y en kawaii En esta versión Estaba usando Solar recharge Lo estaba probando Pero no me gustó Al final lo saqué Vaya El empezó muy bien Super óptimo Turno 1 Con su shien Y colocó dos cartas Aquí No se los digo Porque Ya estaba la repetición Todo el tiempo Supe que estas dos cartas O al menos una No si las dos Porque no eran activables Era la carta Que ya ves Que si te controlas Un zigzag Regresas dos Yo ya lo sabía Perfectamente Tuve la suerte De tener dos mágicas En la mano Entonces Yo sabiendo Que me iba a negar una Porque es gratis Yo dije ok Para mi tiene más valor Robar Voy a usar primero La melodía Para que me la niegue ¿No? Además de que pues Ya descarto Que es lo que quiero Tener este ghost saber En el cementerio ¿No? Entonces pues Dicho y hecho Lo activo Me lo niega Obviamente Porque sería traerme Dos levianirs No creo que Él hubiera querido eso Después ya utilizo El solar recharge Me va muy bien Con el solar recharge Porque pues vaya Termino topdeckeando A lumina Lumina ya me permite Pues hacer la jugada De toda la vida Revivo a este men Yo ya sabía Que me iba a regresar Pero repito Tengo al stego cyber En el cementerio No hay nada De que preocuparme Encima tengo dos Fantástico Él hace sus plays Me ataca Stego cyber Me bajo mil Él me ataca directo Voy yo Robo Ahora Yo invoco Al bulbo Sabiendo otra vez Que tiene esa madre Digo ok No pasa nada No me aguito Guantobara Utilizo el skill Utilizo el spectral sword Invoco al mamadísimo Shogun Saga Como milé Al levianero Me pongo Mamadísimo Y lo dejo a 500 de vida Y como la skill Dura hasta el siguiente turno O sea por ejemplo Yo la activo Y esta hasta mi siguiente turno Hasta la end phase De tu rival Dura la skill Entonces ahorita Sus monstruos Son Son zombies Este pues todavía no se resuelve Mira nada más que se resuelva Hacia ese zombie Entonces pues nomás Tuvo que hacer armades No pudo hacer otra cosa Lo tuvo que poner en defensa Y pues ya siguiente turno Era nomás invocar al raiden Destruir a las armades Que estaban en defensa Y GG O sea Esto sea Top tier we Sabes O sea tier cero No, no es tier cero Pero está muy divertido A ver No puedo creer Wey Estaba por terminar el video Pero no puedo creer Que ayer que lo estaba grabando Me haya salido La jugada maestra Tantas veces Y ahorita Ni un solo gameplay Lo tiene wey Ni siquiera las repeticiones Es que me salió tanto Que dije Para que lo guardo Si es casi casi La forma en la que gano Así que En este momento Me voy a enfocar 100% En solamente Hacer esa jugada Oh chale No tire ningún Bueno No tire ningún Light Sworn Puedo humiliar wey Tengo Absolutamente Todo listo Para Venga Y tengo ya la lumina Para que se vaya Del cementerio Ok 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 Ni la ataque wey Para que veas Para que veas Que puede hacer OTK La verdad no ataque Porque Me meten a tremendo Genjutsu A mi cuando Turno 1 No hacen nada Y pasan A mi se me va el pedo Y digo Ah pues Es turno 1 el mio La verdad Si pude haber atacado Pero no 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 100% wey Ya desde Desde ese momento Solamente voy a buscar Hacer la jugada chida La jugada que a mi me gusta Dale mi rey Para hoy Ok Excelente Muy excelente Es que man Pon las manos Osea que este Brickadisimo Pues no me sirve Pero bueno Igual Ya que estoy Se los voy a mostrar Para no perder Tampoco tanto tiempo Esto puedes hacerlo Cualquier deck Aunque el no mas He invocado un mono Ni pedo Yo lo que quiero Es mostrarlo La jugada maestra Es precisamente esta Teniendo este campo Te traes a Black Rose Trenas todo Supongamos Que tiene mas cosas Les digo Que ayer lo hice mil veces Pero hoy De plano Tuve otros duelos Una vez que ya estrenó Todo el campo Usas la skill Como tienes al Spectral Sword Pues es lo maximo Wey Porque pues vaya Agarras a este wey Optimamente Porque ese no tiene Efecto en cementerio Te traes al Shogun Saga El Shogun Saga Lo activas Y pues ya Lo que quieras Literalmente Cualquier carta Que agarres De aquí Es lethal Mira Lumina 4000 Cualquier carta Cualquier carta De este cementerio Siempre va a ser lethal Menos el Bulbo Y el Spectral Sword Siempre vas a tener lethal Con esta jugada Que chingón Que no tenía Kuribu Si no Hubiera quedado Como un menso Pero esta es la jugada Que a mi mas me gusta Mira la primera Que crack que soy Hasta un Nash Le voy a regalar Pero si Es un muy buen deck Esta muy padre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.